A la cabina de comentaristas Aquí estamos, dispuestos a acompañarles a lo largo de todo este partido El rival que se enfrenta hoy, de verdad que creo que no le va a poner las cosas muy complicadas No hay lugar a dudas, pero los resultados se consiguen en el terreno de juego Utaka Directo a puerta, el arquero no ha podido atraparla Arteta El balón queda suelto, tras esa entrada Buena entrada, sí señor Le roba a la bola con una gran entrada Mertesacker Presiona en campo rival y recupera la bola ¡Qué gran oportunidad! ¡Es fuera de juego! Si no tiene cuidado la próxima vez, les puede costar caro Buena ocasión, pero el árbitro anula la jugada por fuera de juego Si él lo dice, yo creo que ha debido de ser por muy poco, ¿eh? ¡Wilseer controla el balón! ¡Ojo a ese pase del Arsenal! ¡El Cáncervero despeja sin mucha seguridad! ¡Está bien!